Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una recomendación de un restaurante en la ciudad de Morelia que está bien rico y a buen precio. Se llama Ahogaditas Garibaldi y la verdad es que me gusta ir mucho ahí. Venden unos cocteles de camarón que son los más ricos que he probado en Morelia y se los recomiendo. También venden tacos ahogados, aguas de sabor, micheladas que también están deli deli. Así que pues quédense en el video para que lo conozcan. Ese día que hice el video no pude grabar mucho porque había mucha música a muy alto volumen y pues se complica, pero traté de capturar para que se les antoje. Ahorita que lo estaba editando, la verdad es que estaba con la saliva en la boca porque se antoja muchísimo. Lástima que estoy lejos ahorita como para poderme ir a comer un coctelito, tomarme una micheladita y de postre una jericaya que la verdad está para chuparse los dedos. Entonces pues les quería compartir este video. Fuimos con mi familia. Ahí ya había ido yo anteriormente muchas, muchas veces, pero pues no me había animado a grabar esta vez que fui sí y pues se los quiero compartir. Si tú conoces ese lugar, compártelo para que otra gente también de Morelia lo conozca. Deja tus comentarios si sí te gusta, si no te gusta, porque pues también el gusto es muy variante. A mí sí me gusta mucho. Ahí llegué a ir con mi hermano Memo y la verdad es que también le gustó muchísimo. Ese día nos tomamos unas buenas micheladas y nos pusimos un poquito alegres, tanto que el restaurante cuenta con servicio a domicilio y pues nos fuimos a la casa y pedimos varias, unas dos o tres micheladas extras. Nos la pasamos muy a gusto y pues disfrutamos mucho. Entonces pues quédense en el video, regálenos su like, compartan, suscríbanse y pues yo estoy seguro que se les va a antojar. Así que arremense unos granitos de sal al igual que yo ahorita que lo estaba editando. Saludos y bendiciones amigos y vamos al video. ¡Gracias! 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 Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos estamos reuniendo en Familia. Aprovecho que se paró un poquito de la música. Estamos en Ahogadas y Mariscos de Aybaldi en Aurelia y la verdad es que está bien rico. Ahí les vamos a mostrar para todos lo que nos estamos delineando. miren un coctelito de pulpo con camarón Ana está comiendo un taco ahogado de carnitas ¿verdad mi amor? ¿está rico? sí pero aquí está amenizando un chavo en karaoke bueno, unas canciones y Vito también está comiendo un taco ahogado y Bubita también entretenida porque aquí hay unos juegos que pues a los niños les gusta venir aquí por los juegos y la verdad es los mejores cocteles de camarón que he probado yo en Morelia ahí está Pau que no me dejan mentirles ¿qué tal? sabroso ¿verdad? vamos a comer está el tal de un rico coctel mmm vean nada más aquí disfrutando de este rico coctel no se les antoja para el pepinito ya nos trajeron una micheladita de rico los hijos ¡esalto! es que se les antoja ¡héjjate! ¡séjate! 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 es que se les hears ¡séjate! ¡también! ¿Está buena o no? ¡Beli, Beli, da! Ya teníamos un buen tiempo que no veníamos a comer aquí Pero es uno de nuestros lugares favoritos en Morelia Para disfrutar de unos buenos tacos ahogados De una buena micheladita Y de un buen coctel de camarón con pulpo Como nos gusta a nosotros Y con este calor Y con este calorón Está de lujo Ya casi nos terminamos la micheladita Los niños están jugando en los juegos, en lo mientras Disfrutando Vito no se llenó, pidió otro taco Y ahorita se lo está terminando Pero la verdad muy bien Es un lugar muy recomendado Y familiar exactamente Y para finalizar Venden un póster que se llama Jericaya La verdad aquí nunca lo he probado Pero lo he probado en otros lugares Creo que se me hizo muy barato 16 pesos creo Aquí se los dejo bien Y vamos a probar ¿Tú ya lo he probado? Es como tipo Uflán Pero No, de hecho esta Jericaya está más buena Que la que otra vez probé en otro lugar ¿Qué tal? ¿Quién sabe? Pero La ventaja de este es que está en La otra se la dan en plástico Esta se la dan en 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 Cristal Y está refrigerada Esa costrita que tiene arriba La verdad es que Un potri Delicioso Así que si tienen la oportunidad de venir Se los recomiendo Ya trajeron la cuenta Y junto con la cuenta Unas pastillitas Porque Como comimos Camarón Para que no nos huela la boquilla Y vean 4 tacos individuales Un agua de jamaica Un agua de horchata Una Jericaya Que es la que me comí al final Dos hoteles Grandes campechanos Y un Michelato O sea De verdad es 4.93 pesos Como ven Alguno De verdad Haz un lado Para que no te veas un sarapuado Ven Si 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 salió Ay 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 ¡Gracias!